Hoy vamos a apagarme estas luces por parte, que se vea lo que nos da, lo que nos da, lo que nos da, lo que nos da, lo que nos da. Siempre creí lo que podré motivar, si me dieras que da Dios, ya no estás, y sigo de qué, no sabrás de por qué. No me gustó, no me gustó, pero no me gustó, me gané de yo, hombre, el mundo sin ti, pero no va a seguir. La luna es la marea verdad, aunque duermes aquí. Me quiero saltar, dolor y piedad, lo que me ha sido de mí. Viste vida, te voy a olvidar, mi vida, te voy a olvidar, mi vida, te voy a olvidar. Oh, no puede ser, y ver bueno salud, y una beiba sorpresa. Amigo seré, yo tengo que ser, a mis dos en el rey. No, 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 no. Por eso yo tengo que ser, a mi casa, yo tengo que ser, a mi casa. Es la que me quieres ver, el tiempo va a estar, por lo que te dan, porque te han sido de mi. Mi sed y la se volvera, mi vida termina. ¿ становo el único gracia? No, 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 no. Que el mundo sin ti Te colombaste de mi Te colombaste de mi